La saga del oro negro Apenas 100 años después del comienzo de la civilización del automóvil, los expertos advierten de que hemos consumido la mitad de las reservas mundiales del petróleo que la naturaleza tardó millones de años en producir. La edad de oro de las grandes petroleras En cuanto se descubrió petróleo en grandes cantidades, se crearon importantes empresas, casi todas angloamericanas, para extraer, refinar, transportar y comercializar el oro negro. Estas poderosas empresas internacionales con fantástica experiencia en el sector han dejado su huella hegemónica en la historia moderna del oro negro. La fiebre del oro negro El inicio de la fiebre del oro negro fue humilde y se convirtió en legendario. Ocurrió en Titusville, Pensilvania, en la costa este de Estados Unidos, cerca de un pequeño río en el que la presencia del petróleo era tan obvia que le llamaban arroyo petróleo. Al principio, el petróleo emergía del suelo en algunos lugares y la gente veía espuma en pequeños ríos. Algunos llegaron incluso a cogerlo en pequeñas corrientes y riachuelos. Esto indica que se filtraba de manera natural. En Pensilvania había muchas de estas filtraciones. En 1859, Edwin Drake fue el primero en perforar deliberadamente el primer pozo para extraerlo. Alcanzó una profundidad de solo 20 metros y brotó el petróleo. Cuando llegó a la superficie, la gente se dio cuenta de su valor y de que si estaba allí, podía haber más. Perforaron en zonas próximas y en cuestión de unos cinco años se supo dónde había petróleo. La gente lo relacionó con las estructuras geológicas. Ya existía la ciencia de la geología y se pudo estudiar la relación entre esas estructuras llamadas anticlinales, que son como un arco formado por el plegamiento de las rocas y el petróleo, se acumula en la parte superior. Se empezó a estudiar de una manera práctica y cuando encontraban esa estructura con petróleo, seguían su pista hasta encontrar otra. A los pocos años de hacer los primeros pozos se comprendió la esencia de la búsqueda de petróleo. Drake era un aventurero en busca de fortuna. Se hacía pasar por coronel para mejorar su reputación y encontrar socios más fácilmente. Era el arquetipo del pionero del petróleo americano y muchos otros siguieron su ejemplo. ¡Oil! 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 Tras su descubrimiento se inició una frenética búsqueda de petróleo en Pensilvania. En pocos años, y a pesar de la guerra civil que asoló los estados del sur entre 1860 y 1865, la fiebre del oro negro se extendió por todo el país hasta California. Al mismo tiempo, se completaba la conquista del oeste gracias a la construcción del ferrocarril transcontinental. En 1850, algunas décadas antes del automóvil, la necesidad de petróleo aumentó debido al desarrollo del transporte en tren y la mecanización. Ambos necesitaban lubricante industrial que hasta entonces se hacía con grasa de ballena. La matanza masiva de ballenas en las campañas de caza intensivas originó el descenso de la producción y el aumento de los precios. Se empezó a usar lubricante derivado del petróleo más barato y eficaz, salvando así a los cetáceos de una extinción segura. Al mismo tiempo, ocurría un gran cambio en la iluminación doméstica cuando la lámpara de petróleo dejó de ser un privilegio de la clase rica. Empezaron a multiplicarse los vendedores de aceite de parafina incluso en los lugares más remotos del planeta. Los pozos de petróleo norteamericanos los abastecían a todos. En los años posteriores se fueron descubriendo cada vez más pozos. En Oklahoma, Louisiana, Ohio y Texas, brotaban las torres por todas partes. Según un periódico local, formaban un bosque tan denso que se podía pasar de un pozo a otro sin tocar el suelo. Esta proliferación se debió principalmente a una peculiaridad de la legislación. En Estados Unidos, al contrario que la mayoría de países europeos, el subsuelo no pertenece al Estado, sino al propietario del terreno. Aprovechándose de esta ley, miles de pequeños terratenientes se convirtieron en prospectores de cualquier trozo de tierra que poseyeran. Los propietarios de pozos estaban tan desorganizados que había amenaza de marea negra en los estados petrolíferos. Esto implicó la caída del precio del crudo. La situación empezó a ser anárquica. Los reyes del petróleo. Un ambicioso John de Rockefeller, de 24 años, comprendió que podría hacer fortuna con la situación. Decían de él, Dios creó el mundo y Rockefeller lo puso en orden. Detrás de su éxito había una intuición visionaria, una energía sin límites, pero también un total desprecio por la ley. Le dijo a los prospectores, arriesguen sus dólares para buscar nuevos campos y cuando hayan encontrado petróleo, tendrán que pedirme a mí que lo transporte, lo refine y lo comercialice. Así fue como en 1870, con 31 años, fundó una compañía que sería legendaria, la Standard Oil. La gran idea de Rockefeller fue estandarizar la producción de productos refinados. Todo se basaba en la palabra estándar, que quiso incluir en el nombre del imperio que creó. Una vez que sacó productos estándar al mercado, productos específicos que pudieran ser usados por mucha gente, el petróleo se empezó a usar a gran escala, especialmente en automóviles. De hecho, esas dos industrias se desarrollaron en paralelo. Los automóviles necesitaban un producto como el petróleo y el petróleo necesitaba un mercado. La genialidad de Rockefeller fue ver esa oportunidad y saber aprovecharla. Rockefeller impuso su ley a los pequeños terratenientes y se deshizo de un competidor tras otro. Cualquier medio era válido para conseguir su objetivo, incluyendo el soborno, la corrupción de políticos y jueces, el espionaje industrial y la violencia. Un ejemplo es la guerra que inició con los propietarios de los oleoductos. Cuando le hicieron frente, envió a sus esbirros para sabotear las instalaciones sin pensárselo dos veces. Sus ansias de éxito eran ilimitadas. En sólo unos años, Rockefeller forjó un auténtico imperio del petróleo, contando con 70 empresas integradas en la Standard Oil. En el país de la libre empresa, el enorme poder de Rockefeller lo convirtió en el hombre más odiado de Estados Unidos. La prensa descargó su furia contra él en violentas campañas. Y lo que es más, en 1890, presionado por magnates del petróleo independientes, casi arruinados, el Congreso aprobó la ley Sherman Antimonopolio. Tras una batalla legal de 20 años, Rockefeller fue obligado a dividir su Standard Oil en 34 empresas. A pesar de estos pequeños contratiempos, Rockefeller logró mantener su poder, su fortuna y su influencia en el sector. John D. Rockefeller entró en el negocio poco después del descubrimiento del petróleo en el pozo Drake. Era un genio organizativo y un duro competidor. Justo lo que se necesitaba en ese primer periodo. Estudió la industria y vio el caos. Con su mentalidad y su alma de contable, llegó al convencimiento de que era el único que podría imponer orden. En 30 años, se pasó al modelo de integración vertical, sumando la refinación, el transporte, el marketing y finalmente la producción de petróleo. Se convirtió en el modelo de todas las grandes empresas del sector en Norteamérica para los siguientes 75 años. Con la aceleración de la globalización industrial, el modelo de Rockefeller pronto fue adoptado al otro lado del Atlántico a través de una empresa anglo-holandesa con una concha como símbolo. La Royal Dutch Shell nació de la relación entre dos aventureros, Marcus Samuel y Charles Detterdyn. El primero tenía una empresa llamada Shell, cuyo negocio, como su nombre indicaba, era el transporte de conchas exóticas desde lo que hoy es Indonesia a Holanda. El otro era el presidente de una pequeña petrolera, de Royal Dutch, que explotaba un yacimiento cerca de Sumatra. En 1909, después de luchar ferozmente en el mercado, los dos protagonistas decidieron formar una sociedad, la Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell fue una de las primeras en la globalización de la industria del petróleo, el equivalente europeo a la Standard Oil de Rockefeller. El hombre más poderoso de esta nueva combinación fue Henry Detterding, la figura europea equivalente a John D. Rockefeller en Estados Unidos. Transformó la Royal Dutch Shell en una empresa global antes de la Primera Guerra Mundial. Royal Dutch Shell pronto entró en competencia con Standard Oil en todos los yacimientos del mundo. En Rumanía, por ejemplo, en la frontera con los Cárpatos, la centenaria labor artesana empezó a convertirse en industrial a finales del siglo XIX. Aunque había otras muchas empresas extranjeras, Shell y Standard Oil controlaban la mayor parte del petróleo del país. En Azerbaiyán, en la región de Bakú, en el mar Caspio, las grandes compañías se lanzaron a una dura batalla tan feroz como el número de yacimientos. Uno de ellos, Bibi Eibat, uno de los campos más grandes del mundo, empezó a ser explotado en 1901. 2.500 años antes, los fuegos eternos de Bakú que solían iniciarse espontáneamente fueron el origen del culto persa a Zaratustra. Desde entonces, siempre se explotó el petróleo en superficie. En 1875, los hermanos Nobel junto a las empresas Rothschild y Shell promovieron una explotación más racional. Ello incluía la construcción de una línea férrea y un oleoducto de Bakú a Batumi en el Mar Negro, de donde procedía el aceite de parafina distribuido en la Europa Occidental. De las lámparas de aceite a los automóviles. Una de las grandes revoluciones del transporte de todos los tiempos empezó a tomar forma a principios del siglo XX, en una época en la que las lámparas de aceite estaban a punto de ser sustituidas por el gas, primero, y después por la electricidad. Esta revolución daría al combustible derivado del petróleo el importante papel que mantiene hoy. Al llegar al siglo XX, la industria había producido queroseno para la iluminación y la cocina. Al mismo tiempo, en Estados Unidos y en Europa, se trabajaba en la automoción. El motor de vapor, el eléctrico y el de combustión interna de gasolina eran los principales competidores en la industria. En 1900, no estaba claro qué tipo de automóvil dominaría el futuro. Con el descubrimiento de enormes recursos en Texas, después de Oklahoma y Louisiana, el suroeste de Estados Unidos aseguró que el petróleo sería la fuente de energía para la industria del automóvil. Una vez que eso estuvo claro, Henry Ford y otros fabricantes se lanzaron a la producción en serie de coches que quemaban gasolina refinada del petróleo. Para los años 20, la industria del automóvil y el consumo generalizado de gasolina se convirtieron en los impulsores del crecimiento de la industria petrolera. La industria del automóvil como la del petróleo prosperó en Estados Unidos. Ello revolucionó la vida cotidiana de esta nación, de pioneros, y la puso a la cabeza de los países industrializados. El responsable de esta revolución fue un joven agricultor de Michigan aficionado a la mecánica, Henry Ford. En 1896 hizo su primer automóvil. Tenía cuatro cilindros y un motor de cuatro caballos. Ford se dio cuenta del increíble potencial que representaba este nuevo medio de transporte comparado con lo que era hasta ese momento, un artículo de lujo reservado a clientes ricos. Su sueño de producir un automóvil barato y popular chocaba con el alto coste de fabricación. Encontró una solución cuando aplicó los métodos de Charles Taylor en su fábrica de Detroit. Charles Taylor era un economista e ingeniero que inventó una teoría sobre la organización científica del trabajo industrial. Ford tenía por fin los medios gracias a la cadena de montaje y a la división del trabajo que hacía de los obreros máquinas humanas altamente eficientes. en 1908 inició la producción de un revolucionario automóvil desarrollado un año antes el famoso modelo T una especie de precursor del Jeep barato y robusto. En 15 años se vendieron 15 millones del modelo T en todo el mundo. Se convirtió en el símbolo de la civilización del automóvil e hizo triunfar al combustible derivado del petróleo. La llegada del automóvil impulsó una intensa competencia entre Estados Unidos y Europa en todas las áreas del transporte que usarán motores de combustión interna por tierra, mar y aire. Los aviones definitivamente le ganaron la batalla a los objetos volantes ligeros que eran versiones modernas de los viejos globos de Montgolfier. La supremacía del carbón recibió su primer golpe cuando en la marina empezaron a usarse motores diésel alimentados con petróleo. El gobierno británico, potencia naval en aquel momento, comenzó a interesarse pronto por el petróleo en aras del cambio tecnológico del carbón al oro negro. El gobierno británico se interesó por el petróleo a principios del siglo XX porque era un combustible superior al carbón para la marina. Gran Bretaña en aquella época estaba implicada en una carrera por la supremacía naval con la Alemania imperial. Esa fue la razón principal de que el gobierno británico viera la importancia estratégica de contar con petróleo. La compañía anglo-persian actualmente British Petroleum o BP fue el símbolo de este esquema político. La creación de la empresa en 1901 es digna de una historia de aventuras. A finales del siglo XIX Jacques de Morgan un arqueólogo francés que hacía excavaciones en Persia encontró rastros de petróleo en una zona fronteriza con Irak. William Knox Darcy un inglés propietario de minas de oro en Australia se interesó por el descubrimiento. Después de que un geólogo estudiara el suelo Darcy obtuvo una concesión del Shah de Persia a través de su gran vizir a cambio de un buen puñado de monedas de oro. Los comienzos fueron duros los perforadores de Darcy tenían que transportar el equipo sobre ruedas de metal remolcadas. Era un monstruo arrastrado por mulas sobre caminos de cabras a través de regiones semiáridas 200 kilómetros desde el puerto de Abadán. En aquella época Persia estaba subdesarrollada y las zonas donde buscaban petróleo estaban muy lejos de Teherán y de los centros de gobierno. El gobierno central tenía poco poder en la periferia de Persia. Williams, Knox, Darcy envió un equipo para explorar la zona. El americano George Reynolds dirigió esta expedición. Tuvieron que trabajar en condiciones muy difíciles. No había infraestructura tal como la entendemos hoy. No había carreteras, suministro de energía ni nada que pudiera apoyar la operación. Tuvieron que improvisar muchas cosas. El transporte dependía de carros y mulas. Gran parte del equipo que recibían, la mayor parte de Gran Bretaña y del extranjero, llegaba roto o faltaban piezas. El clima era muy duro. La seguridad también era un problema porque las tribus locales mandaban en la zona de prospección bastante más que el gobierno central. Hubo muchos problemas. Fue un ímprobo esfuerzo de exploración. Tardaron siete años en descubrir un yacimiento gigante y eso sucedió después de muchas decepciones y dificultades. Darcy gastó una fortuna en los siete años que estuvo perforando sin éxito. El almirante Fischer, partidario del uso de petróleo por la marina, fue el único que le apoyó. Tres años después, Darcy decidió rendirse. Envió una nota a su equipo desde Londres, pero esta no llegó y siguieron perforando. Entonces, una tremenda explosión sacudió la región de Majid y Suleiman, la mezquita de Salomón, seguida de un chorro de 15 metros de crudo. Este descubrimiento marcó el comienzo de la historia del petróleo de Oriente Medio y salvó a Darcy de la ruina. Para celebrar este momento, dicen que citó el siguiente versículo del Salmo 104 de la Biblia, sacando de la tierra el aceite que hace lucir el rostro. Tras la constitución de la Anglo-Persia en 1909, el primer imperativo era desarrollar el yacimiento de Irán. Era el primero de grandes proporciones descubierto en Oriente Medio. La auténtica ventaja de la Anglo-Persia, la razón de que tuvieran un gran papel en la industria internacional del petróleo, es que fue la primera en Oriente Medio. La clave de su desarrollo fue explotar el yacimiento, construir un oleoducto y una refinería, y así los productos se podían comercializar para automóviles, barcos y demás. Anglo-Persia se desarrolló del mismo modo que otras grandes empresas de América, o como la Royal Dutch Shell. Adoptó una estructura muy similar. Se convirtió en lo que hoy llamamos una empresa integrada verticalmente. Participa en todo, desde la prospección y producción de crudo hasta la refinación y la comercialización final de sus productos, a través de sus gasolineras y de sus propios minoristas, así como grandes contratos con la Marina Británica y otros clientes. Desarrolló una gran presencia internacional basada en su acceso a abastecimientos grandes y baratos para producir crudo persa. Esa fue la clave. Petróleo, sangre y guerra. Unos años después, el gobierno británico se hizo con la mayoría de las acciones de la Anglo-Iranian por iniciativa del joven ministro de Marina de la época, Winston Churchill. Estaba convencido de la importancia estratégica que tendría el petróleo en caso de futuros conflictos. La Primera Guerra Mundial que estalló poco después demostró que tenía razón. Sin embargo, esta guerra había comenzado de una manera muy convencional, con cargas heroicas de caballería y fuertes ataques de la infantería curtida en mil batallas. Entonces empezó a tomar forma una auténtica revolución en el arte de la guerra. El glorioso episodio de los taxis de Marne fue su prólogo. En 1914 fueron requisados 1.100 taxis parisinos para transportar a 5.000 soldados al frente que los alemanes amenazaban con romper. París se salvó de la capitulación gracias a la rapidez de la intervención. El gran cambio ocurrió dos años después tras la terrible batalla de Verdun cuando el alto mando adoptó el concepto de guerra industrial. Se basó en el uso masivo de tropas motorizadas. Carros de combate, camiones de transporte de tropas, artillería autopropulsada, aviones y submarinos que dieron al ejército un poder de movimiento y destrucción sin precedentes. A partir de entonces tener petróleo se convirtió en asunto vital para los países en guerra. Los franceses que dependían de los aliados británicos para el suministro no estaban preparados para tal revolución. Sus reservas se estaban agotando. En 1917 George Clemenceau jefe del gobierno se vio obligado a pedir ayuda a sus aliados americanos. Envió un telegrama a Woodrow Wilson presidente de Estados Unidos que acababa con la famosa frase si los aliados no quieren perder la guerra cuando llegue el momento del golpe final a Alemania Francia debería tener petróleo que es tan necesario para la victoria como la sangre. Se satisficieron sus exigencias. Tres semanas después recibió más de 40.000 toneladas de combustible que tuvieron un importante papel en la victoria aliada un año después con el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Ese episodio estuvo lleno de lecciones. Por un lado en 1918 había un monopolio del Estado en la importación de petróleo. Aunque nuestro país ha sido de tradición liberal el Estado aumentó aún más su poder durante la guerra. Por otro lado hombres como Clemenceau Henri Berangier o Louis Pinot preocupados por el asunto del petróleo pensaron que debían encontrar una solución para después de la guerra. La primera guerra mundial hizo que Francia se viera cuenta de su debilidad que el petróleo resulta absolutamente indispensable durante una guerra. El cártel de las Siete Hermanas Francia se lanzó a una política activa para asegurarse su suministro. Dos años después en abril de 1920 durante la conferencia de San Remo vio su oportunidad cuando se suscitó el problema de la Turkish Petroleum compañía turca de petróleo que tenía socios alemanes. Su origen databa del periodo de preguerra cuando Irak seguía siendo Mesopotamia una provincia del imperio otomano. Kalus Gulbenkian un brillante hombre de negocios de origen armenio estaba muy interesado en el petróleo de esta región. logró captar a tres socios de intereses muy diferentes la anglo-persian Shell Oil y un banco alemán el Deutsche Bank. Antes de que se perforara el primer pozo la Turkish Petroleum quedó inactiva por el estallido de la guerra. Todo cambió tras la victoria. Los aliados dividieron el imperio otomano que se había alineado con los alemanes. Franceses e ingleses se repartieron los restos del imperio desaparecido. Los franceses consiguieron los protectorados de Siria y Líbano y los ingleses Palestina e Irak. Después se planteó el destino de la Turkish Petroleum. Los ingleses la absorbieron para ser los únicos en explotar la riqueza petrolífera de su protectorado iraquí. Pero no pensaron en los franceses. Después de tormentosas negociaciones Francia obtuvo la parte alemana de la empresa turca que representaba el 25% como indemnización por daños de guerra. Esta victoria llevó a la creación de la compañía francesa de petróleo CFP antecesora de Total. Los americanos también querían que sus aliados les dieran su parte del pastel iraquí y lo obtuvieron. Así nació un consorcio controlado por los ingleses la Iraq Petroleum Company participada por la Shell la Anglo-Persian la CFP y la American Nedek. Cada una poseía el 23,75% de las acciones. Como intermediario Gulbenkian solo recibió el 5%, se ganó el sobrenombre de Mr. 5% y se convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo. Cuando se firmó este acuerdo comenzaron los trabajos de exploración. ¿Se haría realidad el sueño de Gulbenkian? Tras decenas de infructuosas expediciones geológicas la investigación se concentró en Kirkuk. Allí el 14 de octubre de 1927 a las 3 de la mañana un tremendo temblor sacudió el desierto. Un chorro de petróleo salió de Baba Gurgur el pozo número uno. Era tan potente que se necesitaron 700 hombres para ahogar la marea negra que amenazaba Kirkuk. La Iraq Petroleum Company entraba en funcionamiento. Los responsables de la empresa americano anglo-franco-holandesa eufóricos con el descubrimiento del primer gran yacimiento petrolífero de Oriente Próximo decidieron trabajar unidos por toda la región. Pero aún había que determinar las fronteras confusas en aquel momento. Se dice que Gulbenkian trazó una línea con un lápiz rojo. Es la famosa línea roja que seguía las fronteras del antiguo Imperio Otomano. Comprendía todo Oriente Próximo excepto Kuwait. Incluía la península Arábiga donde estaba casi toda la riqueza petrolífera y donde aún estaban por descubrir los mayores yacimientos del mundo especialmente en Arabia Saudí. Desde el final de la Primera Guerra Mundial el petróleo había supuesto un profundo cambio en las sociedades de los países industriales. La creación de la Iraq Petroleum Company era su mejor ejemplo. Estados Unidos el primer productor consumidor y exportador mantuvo la supremacía hasta finales de los años 60. La industria del automóvil prosperó gracias a la tremenda expansión de la industria petrolera que proporcionaba un combustible barato y aparentemente inagotable en cualquier punto del país. Europa experimentaba el mismo fenómeno pero a menor escala. La necesidad de petróleo era cada vez más acuciante e impulsó una feroz competencia entre las grandes compañías y las empresas independientes a ambos lados del Atlántico ya que cada una quería conquistar nuevos yacimientos en las zonas más remotas del mundo. De esta caza del tesoro que a veces parecía una campaña colonial surgió un nuevo héroe. Erudito y aventurero el geólogo de petróleo que vivió entonces su momento de gloria se convirtió en el héroe moderno. Un geólogo de petróleo es en muchos sentidos un científico pero no es el típico científico que podríamos encontrar en un laboratorio es más bien una mezcla entre un médico y quizá un detective. cuenta con cierta información ciertos conocimientos pero debe imaginar lo que ocurre en medio no puede ver lo que hay dentro de la tierra no sabe lo que ocurrió en el periodo jurásico así que debe tener cierta dosis de imaginación por otra parte tampoco se puede dejar volar la imaginación hay que aplicar una lógica rigurosa al análisis se podría decir que buscamos pistas no conseguimos toda la información que necesitamos encontramos indicios pistas aquí o ahí y las relacionamos o por hacer otra analogía se podría decir que somos como un médico que analiza el estado de un paciente según los patrones de la época el aspirante a geólogo tenía que ser joven duro y soltero debido a las duras condiciones de vida en cierta ocasión fuimos a un pequeño pueblo en el oeste de Colombia al final del día salimos a la carretera para volver andando al pueblo de repente al volver a una esquina aparecieron 50 soldados colombianos con armas automáticas apuntándonos pensé en hacer algo cualquier cosa que no fuera agresiva por casualidad tenía un bocadillo en el bolsillo así que me senté y me lo comí pensando que nadie tendría el valor de disparar a una persona que estuviera comiendo al fin llegó un oficial al que pudimos explicarle quiénes éramos pero nos confundió con bandidos en Colombia es práctica habitual disparar primero y preguntar después la verdad es que tuvimos suerte pero nos pasaron muchas cosas yo diría que de alguna manera era una buena vida porque éramos libres viajaba durante meses con aquellos fantásticos compañeros que trabajaban conmigo era emocionante y divertido y nos librábamos del trabajo burocrático de los directores y de todo aquello hacías tu trabajo y tomabas tus propias decisiones la gente que vive esas experiencias es un poco más independiente en su manera de ser y de comportarse y eso implica que no siempre encaja en la empresa moderna durante la primera parte del siglo XX los geólogos del petróleo y sus equipos hicieron numerosos descubrimientos en países del sur los líderes de esos países la mayoría con estilos de vida anticuados no podían calcular la riqueza que suponía cuando se reunían con los representantes de las grandes petroleras en Oriente Medio y en los países productores de petróleo en general las llamadas concesiones eran acuerdos que llevaban la firma o la huella dactilar de un emir permitían a empresas extranjeras que se encargaran de todo es decir que explotaran el petróleo de principio a fin la explotación la producción el transporte la refinación en contrapartida estos países recibían una cierta cantidad de dinero por derechos e impuestos pero en general esas sumas eran ridículas en el periodo de entreguerras las grandes compañías compitieron ferozmente mientras afianzaban su poder y más todavía cuando los años de plenitud que siguieron a la posguerra provocaron la caída de los precios en este contexto tan revuelto las siete grandes cinco norteamericanas y dos inglesas que después serían llamadas las siete hermanas se reunieron en secreto en el romántico escenario de un castillo escocés para poner fin a tan ruinosas pujas las luchas de competencia entre las grandes compañías estaban a la orden del día anthony samson recogía en su libro las siete hermanas una cita atribuida a Gulbenkian siempre fue difícil conocer a las empresas internacionales de petróleo eran como los gatos era difícil saber si estaban peleando o haciendo el amor en 1928 en 1928 Henry Detterding reunió a los jefes de algunas petroleras en un castillo alquilado en Escocia en un lugar llamado Agnacarri porque había habido ataques de competencia en los mercados internacionales y había poca capacidad de producción de excedentes en la industria internacional como tiempo después harían los ministros de la OPE para regular el proceso el propósito del encuentro en Agnacarri fue intentar controlar la producción la industria mundial del petróleo si los precios permanecían inmutables el mundo se llenaría de petróleo en el acuerdo de Agnacarri se propuso hacer un cartel se acordó hacer un sistema de cuotas que sostuvieran los precios en los mercados clave México lucha contra las grandes petroleras durante las siguientes décadas los países del sur intentaron con mayor o menor éxito librarse del control de las siete hermanas el primer intento fue en México este país estaba bajo la influencia de Norteamérica pero tenía una larga tradición revolucionaria la aventura del petróleo mexicano tuvo un comienzo prometedor a principios del siglo XX México potencialmente rico en petróleo atrajo a prospectores y especuladores especialmente británicos y americanos el gobierno de la época deseaba desarrollar los recursos económicos de su país como su vecino del norte para estimularlas dio a las empresas petroleras ventajas especiales como la supresión de los impuestos de exportación o exención parcial de impuestos sobre el capital invertido en principio esta política de puertas abiertas permitió que la producción se desarrollara a buen ritmo incrementada por el descubrimiento de numerosos yacimientos las grandes compañías que se comportaban como si fueran propietarias del país conocieron entonces su edad de oro la revolución mexicana entre 1913 y 1917 cambió drásticamente las relaciones entre el gobierno y las petroleras que vieron cuestionados sus privilegios la creación de la confederación de trabajadores en 1918 y la formación del sindicato del petróleo en 1935 modificaron seriamente el equilibrio de poder dentro de las empresas en 1936 el sindicato presentó un convenio colectivo que contemplaba aumento de salarios las petroleras se negaron con el pretexto de que no conseguían beneficios a mediados de 1937 comenzó una huelga general mientras una comisión de expertos declaraba que las compañías eran asombrosamente ricas el gobierno exigió que se satisficieran las reclamaciones de los trabajadores las compañías sobreestimando su poder se negaron nuestra contestación es definitivamente no en un famoso discurso el 18 de marzo de 1938 Lázaro Cárdenas presidente de la república y figura clave de la derecha mexicana decretó la nacionalización de las 17 empresas angloamericanas que controlaban toda la industria petrolera por causa de utilidad pública y a favor de la nación se declaran expropiados la maquinaria secciones edificios oleoductos retinerías vías de comunicación embarcaciones y todos los demás vienen de las montañas petroleras en un gran brote de solidaridad el país se movilizó para ayudar a los obreros a quienes la huelga había sumido en una extrema pobreza la compañía nacional Pemex sustituyó a las empresas extranjeras pero México pagó cara su hazaña las compañías despojadas contraatacaron retirando sus equipos técnicos e imponiendo un boicot a la exportación de petróleo mexicano y se trasladaron a una Venezuela entonces más dócil la producción se colapsó y México tardó 10 años en recuperar la prosperidad perdida un mar de petróleo desgraciadamente los ecos de la victoria de México sobre las petroleras quedarían sofocados por la belicosidad que asolaba Europa con el ascenso del fascismo España devastada por una guerra civil entre 1936 y 1939 se convirtió en un campo de pruebas utilizado especialmente por la Alemania nazi alineada con Franco su legión Cóndor experimentó una nueva táctica aérea de bombardeo en alfombra sobre Guernica este trágico episodio fue el preludio del uso masivo de fuerzas mecanizadas y aéreas durante la segunda guerra mundial desde entonces dominar la producción y el transporte de petróleo ha sido elemento clave para la victoria pese al impresionante despliegue de fuerza Alemania necesitaba petróleo se podría decir que la ventaja de Fisipa de los aliados en la segunda guerra mundial fue su acceso a grandes cantidades de combustible de aviación de alto octanaje los alemanes en Europa no tenían ese tipo de combustible y a mitad de la guerra usaban combustibles sintéticos hechos por esclavos en campos de trabajo mientras que Estados Unidos tenía infinitos recursos en aquel momento y capacidad para convertir ese crudo en combustible para la aviación resultó crucial en los cielos de Europa en la segunda guerra mundial la necesidad alemana de petróleo fue una de las razones por las que firmó el pacto germano-soviético en septiembre de 1939 una de las cláusulas aseguraba el suministro ruso a la Alemania nazi hasta 1941 cuando se rompió el pacto 900.000 toneladas de petróleo del mar Caspio impulsaron el esfuerzo bélico alemán en el frente occidental después de la campaña que terminó con una victoria aplastante sobre Francia en tres semanas tuvieron que enfrentarse a la inesperada resistencia británica fue una guerra aérea y naval ruinosa en cuanto a combustible a pesar de su estancamiento en el frente occidental y contra toda expectativa Hitler atacó el este y envió sus tropas a la URSS según un historiador alemán el hambre de petróleo fue la razón principal de su decisión de invadir Rusia cuando Hitler intentó apoderarse de los yacimientos de Bakú tenía dos objetivos privar a los rusos de su petróleo y abastecerse para continuar su avance hacia la India la rápida reacción del ejército rojo junto a su feroz resistencia durante la batalla de Stalingrado puso fin a las ambiciones alemanas en 1942 el mismo año la ofensiva de Rommel en Egipto llegó a un repentino final por falta de combustible lo mismo le ocurrió a los japoneses que habían confiado en el petróleo americano en 1941 Roosevelt decidió congelar el suministro a Japón como dijo Churchill Japón tuvo que enfrentarse al dilema de llevarse bien o hacer la guerra con Estados Unidos optaron por la guerra y lanzaron el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 el objetivo de los estrategas japoneses era destruir la flota americana y apoderarse de los yacimientos de Indonesia esta aplastante derrota hizo que Estados Unidos entrara en la guerra abriendo así un tercer frente en el océano pacífico los norteamericanos dedicaron su poderosa economía a la industria bélica el petróleo fluía libremente gran número de petroleros buques de guerra y aviones cruzaron el Atlántico de Estados Unidos a Inglaterra Gran Bretaña preparándose para el día de almacenaba un enorme arsenal cuando los aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944 la guerra industrial que había empezado en 1917 llegó a su pulmen la sangre y el petróleo cubrieron la costa de Normandía como Churchill escribió en sus memorias cuando los alemanes fueron derrotados la victoria aliada navegó en un mar de petróleo el final de la segunda guerra mundial marcó un momento crucial en la historia del petróleo que a partir de entonces se dejó arrastrar por la locura después de la guerra se hizo un gran esfuerzo para reconstruir el país este esfuerzo consumió mucha energía pero fue seguido por un rápido crecimiento económico este crecimiento significó un aumento del consumo de energía y del petróleo en particular el petróleo se convirtió en la fuente de energía más importante durante la posguerra dejando al carbón en un segundo plano en ese momento la gente pensaba que se consumiría tan rápido que no habría suficientes reservas en 1945 la recuperación económica de Europa y Japón era espectacular habían empezado en un entorno de ruinas y pobreza pero la importante ayuda norteamericana a través del plan Marshall así como el deseo del gobierno y la población de olvidar los horrores de la guerra hicieron posible este milagro en Francia este periodo fue apodado los 30 gloriosos a pesar de la guerra fría que amenazaba la paz en el mundo el viejo continente europeo se veía abocado a una sociedad de pleno empleo y consumismo siguió el ejemplo de su colega americana que impuso sus modelos y mitos en todo el planeta jeeps vaqueros jazz cacahuetes de las raciones de los soldados chicas bronceadas de los anuncios y películas en tecnicolor barrieron la tristeza y los miedos de los años de la ocupación los europeos también descubrían las maravillas de los productos derivados del petróleo y los objetos de plástico invadieron todos los hogares el tejido sintético fue otro milagro de la industria petroquímica que tuvo un gran éxito en Europa cuando volvió la paz ingeniosas modistas frustradas por cuatro años de penurias transformaron los paracaídas del ejército norteamericano en blusas y trajes de verano el nylon se convirtió en el símbolo de la modernidad pero el auténtico signo de prosperidad en los países europeos y Japón fue la democratización generalizada de los automóviles el consumo se desató y multiplicó por cuatro en veinte años este fenómeno animó a las petroleras a buscar nuevos yacimientos en países del sur y especialmente en oriente próximo fue entonces cuando esos países empezaron a despertar y a encontrar los medios de liberarse del duradero control de occidente fue el amanecer del nacionalismo del petróleo de la naturaleza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.